¿Quieres jugar con tus amigos a Minecraft Online? Echa un vistazo al link en la descripción 10% de descuento en serverminer.com Ups Muy buenas, espero que estéis bien todos ahí, que estéis a gustito en vuestro sofá, en vuestra silla, en fin, en todos los sitios en los que estéis. Quedaos a gusto porque el vídeo de hoy pues, pues tiene tela, ¿no? Bueno, yo esta mañana me he levantado, ¿no? Y como siempre, pues lo primero que hago es mirar las estadísticas, los comentarios varios los likes del vídeo de ayer lógicamente, ¿no? Y bueno, pues básicamente me metí en el vídeo de ayer y me encuentro con unos 3-4 comentarios apoyados incluso con varios likes, básicamente de gente que me decía que se estaba quejando porque utilicé el creativo, como siempre, el maldito creativo de Minecraft. Yo no sé para qué lo crean, no entiendo para qué lo crean, si todo el mundo se queja cuando los youtubers lo utilizamos, pero bueno, igualmente ahí está. En YouTube, amigos míos, he descubierto una cosa porque ya llevo cuatro años, cinco años, más o menos en YouTube y ya, pues básicamente se descubren cosas, ¿no? Y he descubierto que hay gente maravillosa, o sea, hay gente que de verdad que no sé cómo agradecer el esfuerzo, por así decirlo, que hacen por ver todos los días los vídeos, por votar los vídeos, por comentar, por mandarme mensajes, por hacerme imágenes, por hacer cualquier cosa. O sea, realmente ya digo, hay gente que es maravillosa aquí y que sin duda pues te saca una sonrisa incluso en los peores días que tienes te pones a leer comentarios y de verdad que te salen sonrisas, o sea, yo de verdad que estoy muy contento con mucha gente que ve mi canal, ¿vale? Pero también hay una serie de gente que bueno, pues yo no sé qué hacen en su casa, ¿vale? O sea, yo creo que se aburren mucho, o yo qué sé, pero hay una serie de gente que al final acaba molestando de verdad, o sea, de verdad que es increíble, te lo digo. Bien, pues a mí se me ha ocurrido ya dedicar un vídeo a toda esa gente que se aburre demasiado en casa y que lo único que tiene que hacer es pues insultar o molestar o degrabar o lo que sea a todos los youtubers. Entonces básicamente hoy estoy aquí para todos vosotros, os voy a deleitar con un vídeo para... solamente para vosotros, ¿vale? Y lo que vamos a hacer va a ser utilizar el creativo, ya que os gusta tanto el creativo, ¿verdad? Y os voy a hacer una estatua solamente para vosotros. Sí, 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 para los haters. Una estatua para mis queridos haters. Espero que os guste, malditos haters. ¡Ole, ole, ole! ¡Madre mía! ¡Madre! ¡Qué guapo, tío! Esto es una pasada, o sea, no me digáis que no. ¿Qué? ¿Os gusta? Sí, pues esto va para todos vosotros, para todos los haters de este canal. Espero que os guste, ¿no? Quien no sepa quién es, pues hombre, que busque un poquito por internet, ¿no? Porque madre mía, creo que lo he clavado, o sea, lo he clavado, lo he hecho a voleo, ¿eh? Lo he estado haciendo a voleo absolutamente, pero ojo cómo me ha quedado. Bueno, pues este edificio, ¿no? Esta construcción se va a quedar aquí efectivamente en este mundo para siempre, ¿vale? Se va a quedar ahí y va a ser un monumento efectivamente a todos mis haters. Vamos a poner aquí abajo, ¿vale? Un cartel. Vamos a poner aquí... Aquí mismo. Vamos a poner estatua con... Bueno, conmemorativa no cabe, ¿vale? Estatua para mis haters. Y voy a poner aquí con... con Amore. Con Amore... Ale. Con Amore Rape You. Muy bien, pues Ale, ya está. La estatua para mis haters. Ahora vais y lo cazcáis otra vez. Venga. Si os visteis el vídeo de ayer entero, no sé si os dais... No sé si os disteis cuenta o a lo mejor es que directamente lo ignorasteis, pero dije claramente que había estado jugando unos cuantos días fuera de cámara consiguiendo lana y que no cuesta nada conseguir lana. O sea, no cuesta nada porque tengo, curiosamente, en este mundo de Dragon Block C, tengo aquí, eh, fijaos, tengo aquí una bonita granja, ¿vale? De ovejitas de las cuales puedo conseguir lana y además muy fácilmente. O sea, vais a ver que no tengo nada de lana. Bueno, vamos a ver cuánto consigo en una sola pasada, ¿vale? Para que veáis que realmente no es nada difícil conseguir stacks de lana. O sea, que es que no me hace falta conseguir... O sea, perdón, no me hace falta ponérmelas del creativo. O sea, no me hace falta. Esto es la polla. Mira, 26 de lana con una sola pasada, ¿vale? O sea, con una sola pasada. Si te tiras un día de Minecraft aquí, hazme caso, vas a conseguir millones de bloques de lana, ¿vale? O sea, millones. Aparte, siempre os digo, ¿vale? Que al empezar los episodios, siempre me pongo el creativo, pues, para ir más rápido preparando el episodio, ¿vale? Porque me gusta prepararlo en creativo porque voy más rápido, como digo. Simplemente para meter todo aquí o para hacer cualquier cosa, pues voy bastante más rápido, ¿vale? Y ya digo, lo usé durante 5 minutos, después me lo cambié y empecé a grabar el episodio. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Un saludo y adiós.